En la supuesta imagen, un vagabundo hace alusión al presente del cantante quien, tras percatarse de la publicación, expresó su molestia. Chavito fucking idiot, por eso el mundo está mal. Por imbéciles como tú, no me molesta que me compares con un homeless me da orgullo, me siento más identificado con el que con tarados como tú, escribió Larregui. Tras responderle, Larregui cerró su cuenta oficial de Twitter, algo que motivó tanto el apoyo de sus seguidores como la desaprobación de otros. León Larregui es esa persona que lanza la piedra y después esconde la mano, publicó un usuario. Por Brenda Lisette Martínez Mendoza.